Me cuéntame un poquito de qué se trata esta huelga. Sí, buenas, buenos días. La Central General de Trabajadores aprobó ayer lunes un voto de huelga en las operaciones de reproducción de Suiza y de Puerto Rico debido a la posición del patrón de no resolver la aportación al plan médico en el segundo y tercer año de convenio. Esta aportación tiene que entrar en vigor antes del primero de julio porque el primero de julio es que entra la renovación del nuevo plan médico y obviamente estos trabajadores están cansados de que el patrón nos arrastre los pies en cuanto a los derechos que tienen estos compañeros. Un compañero es una matrícula que obviamente va envejeciendo, ¿verdad? Tenemos muchos compañeros veteranos de 20, 30 años de servicio a la compañía y obviamente el quebranto de salud es mucho más a menudo de lo que cuando uno está joven. Planteamos que es el patrón quien tiene que resolver ese problema. Nosotros fuimos a la mesa con la buena actitud de tratar de resolver esas aportaciones. Ellos no quisieron resolver el tema de la negociación por eso es que la matrícula reaccionó con la implementación de un voto de huelga. ¿Hasta cuándo están dispuestos a estar aquí, verdad? Esta matrícula está decidida hasta que no se resuelva su problema, que los está empobreciendo porque tienen que aportar ahora mismo sobre 100 dólares de su bolsillo. Hasta que no se resuelva el problema, esta matrícula no va a levantar el voto de huelga. Y estamos hablando de cuántos empleados, ¿verdad? Y la mayoría de los empleados entonces llevan más de un año de trabajo, o sea, llevan varios años de trabajo en la empresa. Claro, aquí tenemos compañeros de 30 años de servicio, de 20 y pico años de servicio y obviamente no van a dar marcha atrás. Estos compañeros han sufrido mucho, las diferentes administraciones que ha tenido su excederio. Pero esta en particular, dirigida por el señor Pablo Vallejo, definitivamente que botó la bola en cuanto a empobrecer a esta matrícula. La gente se cansó y por eso están en la calle.